Es correcto, fíjate que ayer estuvimos en el consulado de México en Iglepas para ver también el trámite y el cual agradezco por estos medios a la consul Vivian Juárez por las facilidades. Tenemos un viaje de estudios de 20 estudiantes de nuestra universidad a Nueva York y a Canadá y bueno, las mejores facilidades precisamente para este viaje y estos jóvenes obviamente van a tener la experiencia de irse por tierra recorriendo algunos estados de Estados Unidos llegando a Canadá y cruzando también a Canadá, llegando a Nueva York perdón y cruzando a Canadá también para afianzar el idioma inglés. ¿Van a eso precisamente o a qué más? Es el idioma inglés, ellos es la experiencia que trae este viaje para ir afianzando y perfeccionando el inglés en los diferentes idiomas, bueno, afianzle cuentas tonalidades o acentos que tiene Estados Unidos del idioma inglés.